Hola amigos de Hacienda Real Inmobiliaria, el día de hoy les presento una nueva propiedad. Esta se encuentra en la unidad habitacional Mariano Matamoros en el municipio de Ayala. Y está a tan solo unos metros de la autopista México-Oaxaca. Así que ven, acompáñame a conocerla. Esta propiedad cuenta con patio frontal, donde muy bien puedes estacionar tu vehículo. Cuenta con 120 metros cuadrados de terreno y 126 metros de construcción. Una vez dentro, lo primero que encontraremos es el área de la sala comedor, que como pueden observar es un área muy amplia. Cuenta con grandes ventanales para mayor iluminación y ventilación. En planta baja también podemos encontrar una habitación, que puedes utilizar como recámara o como estudio, la cual cuenta con dos ventanales muy grandes. La planta baja también dispone de un baño completo, para mayor comodidad. Esa casa también cuenta con patio trasero, de 50 metros cuadrados, en donde bien puedes poner tu área de lavado o hacer tus reuniones especiales con familia o amigos. En la planta alta encontramos el balcón, en donde apreciamos una hermosa vista. En este nivel tenemos tres amplios cuartos, en donde muy bien puedes instalar tus recámaras completas. Amigos, esta gran propiedad cuenta con escrituras públicas y tiene un valor de 1.551.000 pesos. Tú la puedes adquirir con Hacienda Real Inmobiliaria. Contáctanos en nuestras redes sociales o visita nuestras tres sucursales. Recuerda, 23 años de seguridad y confianza nos respaldan.